VIDEOS ANTIGUOS PARTE 2 ¿Cómo? Joder No, que no estamos en Twitch Algún día, en realidad, hago los videos para juntar audiencia e irme a Twitch Empezar de cero ahí y que te vaya bien es casi imposible, no va a pasar Ey, tengo Twitch, sígame en Twitch Joder Videos antiguos, ¿Cómo? Ahora no voy a parar con esa mierda Prefiero llamarlo videos viejos, no adelantes el video, ya empiezo, espérate tonto Prefiero videos viejos, me gusta más, pero sé que antiguos queda mejor Viejos es como muy... ¿Entiendes? Antiguos es mejor ¿Qué tenemos para hoy? Don Cristian y arreglando mi vida 1 y 2 Por si te lo preguntabas, sí Voy a ver cada uno de mis videos borrados en videos de 3 en 3 Al menos de este canal Al fin tuve una idea que puedes dar para varios videos La voy a exprimir hasta que ya no dé más Debo admitir, de verdad, que ya empiezo Debo admitir que esta es la segunda vez que grabo esto La anterior fue justo después de terminar la primera Y no salió bien Así que aquí estoy Y como buen youtuber que reacciona Todo será muy falso Don Cristian Este es un caso raro porque el video no es tan antiguo Que no, se dice viejo El video no es tan viejo Es de esta época Lo que pasa es que quedó muy mal Había demasiado ruido Tanto de sonido como de imagen Empieza bien, pero luego verán lo que digo Oye, sus 150 visitas 42 likes Y un dislike está bastante bien ¿Cómo que ya están setece... Que esto es setecientos veinte Hijo de puta Ese dit no salió bien Creo que lo vi en un video de Ori O de mierda Y lo quise copiar Y no salió bien Siempre he tenido problemas con el fondo Así que si lo ignoraran Estaría bien Solo voy a empezar No me había dado cuenta Es que esto está muy actuado Estoy intentando decir lo que dije en la primera vez Me acabo de dar cuenta que no es la primera vez que hago esto Obviamente este salió mucho mejor Porque es más reciente Nada, solo quería decir eso Está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué es esta imagen? Ya se empieza a ver el ruido Estaba anocheciendo Y estoy ahí para empezar Porque no había lugar en toda la isla Para grabar Aparentemente porque elegí uno muy malo Que era como una manzana entera de puros árboles Y yo me metí No sé qué tan legal sea esto Fuera de todo eso Fuera de siquiera ser YOLO Imagínate tener que hacer contenido para el niño Yo estaría muertísimo por dentro Algo como Miranda con el Don Patas O como Nailonca con Cristi Son iguales Vean, que son lo mismo Vean qué pasa aquí Naomi, ¿todo bien? ¿Estás bien, Naomi? ¿Por qué? Ya estaba anocheciendo Y fui al parque a grabar con todos esos pájaros en los árboles ¡Consejo! Ya lo dije en este video Pero... Me da igual Si tienes un mal micrófono O un mal lugar O lo que sea Pero captas ruido de fondo Puedes hablar muy alto Hablas muy alto Y así tienes que bajar todo Para que no se sature con lo fuerte que hablas Entonces como bajas todo También bajas el ruido de fondo Yo sí a eso Ya no hay música de fondo A los pájaros se les ocurrió ponerse a... Cantar Esto es un canto Así que la música de fondo no tendría mucho sentido Se va a quedar así Hago lo que puedo con el canal Sí, tampoco... Hago lo que puedo Pero no era suficiente, Inti Eso era todo Ahora Vamos a bajar aún más Este es Arreglando Mi Vida 2 Buen edit Me creció esta mierda Es que ya ni siquiera se ve bien Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Sí Sí Les pondré por aquí ¿Qué les parece si vemos los primeros videos del canal? Vamos Gameplay ¿Cuántos videos hay aquí? Este Este Esto no estaba planeado En 2014 No, para Ya por un gameplay Todavía no Pero ya veremos Ya lo hubo Vayan a verlo Poggers Tiene para la escuela Lo primero que hago es... Oh, no... Este es un video viejo Viendo un video viejo En el que ya hay un video viejo Man, ¿qué es esto? Despertar Si no despierto Creo que estoy un poco muerto Luego voy por comida ¿Cómo? Ya, bueno, ya Mucho Arreglando Mi Vida 2 Poggers Me gustaría anunciar Que hoy estamos de gala Hoy es un evento especial Es una noche especial Así que Voy por mi traje Se ve demasiado mal Qué asco ¿Para qué hay un espacio de botón aquí? Si aquí no hay ningún botón Es estúpido En fin Modo reacción 2015 Yo qué sé Cristiancito Promocione mi canal gratis Por favor Bueno Ya bueno ¿Para qué le voy a decir que no? Ya ¿Se que lo vamos a ver? ¿Muay? Vamos a ver ¿Está listo? Para una reacción Bueno, dura 4.17 Lo manda el link Pero hijo de puta Quiero... Ah, lo queréis ver al mismo tiempo que yo Sí, bocule Estoy muy modo gamer chill Ya, ando chill ahora Una lástima que el video que yo le mandé a Cristian Sea este que es tan horrible Lo voy a ver solo porque estoy yo en la miniatura Pero Juan sale un pene con chetumare Ya lo vamos a ver igual El mismísimo que lo ve igual cuando hay un pene en la miniatura Ya, 3, 2, 1, ¿no? Ya, si eres chistoso te roba el contenido Ya, no lo hizo No era chistoso Ya ¿No será hora de aventura la mejor serie del mundo, no? ¿No será la mejor serie del mundo? Probablemente Esta es la parte 2 de... Mexicano, ¿no? Pues sí, ¿no? Mexicano, ¿no? Pues sí, wey Chao, bebé, chico La chilindrina, wey ¿Qué, pero qué? Siempre Wish Como conocieron el Fortnite Los niños de ahora No, es peruano Deja de pagar demasiado en las tiendas Los descuentos más populares Ya, mierda, mira esa miniatura, wey Ya, no lo podemos seguir viendo Lo siento, wey Me van a banear Consejo No pongáis weas sexuales, amigo No tendría que ser un consejo Es como... Que te demonetizan Ya de por sí Después te suenan No, es que, wey Más de la repercusión social que puede haber Más de la repercusión que puede haber en tus papás Cuando vean tu video Es como, wey En YouTube no te recomiendan, wey Conche tu madre Se me cayó la tapa Espérame Es eso, ¿qué? Epico, epico Es un consejo Mucha mala palabra Hola, wefome ¿Qué dijo la gente de late cuando vi esto? Siento ¿Qué? Se pone a burlarse de gente y todo esto Personalmente yo Qué imbéciles el chat Jim culona Oh, qué imbéciles Tigo Está bien Es que el contexto es diferente Si el streamer está literalmente pidiendo canales chicos para verlos El chat estará dispuesto a verlo Él estará dispuesto a verlo Es obvio Que aquí en el de Cristian Literalmente Se respamé Dije Cristian, ve mi canal Y él, ya bueno Casi que prefiero que no lo hubiera visto Que no soy Max Valenzuela ¿Por qué me comparan con Max Valenzuela? ¿Te pareces a Max Valenzuela? Puta la wea ¿Te pareces al Rola? Prefiero infinitamente Parecerme al Rola Que parecerme a Max Por favor, no me comparen Es que ni siquiera en el pelo me parezco a Max Porque él tiene como una cosa gigante acá Sin comentarios No serás tú el nuevo 8, ¿verdad? No seré yo un 8 de esos, ¿no? ¿Se podría decir que me copio de 8 para todo? Sí En principio En principio no Es así El video ya acabó Pero quiero ver cuáles son los siguientes 3 videos que vamos a ver Facebook es maravilloso El video que le mandé a Cristian Ya lo más o menos vimos Así que supongo que está bien saltarme este Este no Este es uno de los que no Entonces, siguientes videos que veremos 16 ¡No! Y tengo demasiada tarea Esto pinta muy mal Pero bueno Aquí no hay ninguno público, ¿verdad? Todo privado Se me olvidó que estaba grabando Voy a despedir el video, ¿verdad? Sí El video terminó Y ya